Éramos casi dos niños cuando nos ciego el amor. Era perfecto y divino como un regalo de Dios. Pero el niño creció y pensaba que el mundo de afuera era mejor. Tantos golpes se dio, hasta el suelo cayó. Cada noche sufre por su estúpido error. Hoy vengo a decirte cuánto me arrepiento de haberte dejado y de hacerte llorar. A por haber destrozado tu alma en pedazos por ser inmaduro hay que ver la vida probar. ¡Gracias!